Estreñimiento en vacaciones, verano y primavera. como ya hemos tratado en muchas ocasiones, el estreñimiento en si mismo no es una enfermedad, aunque con la llegada de las vacaciones y del verano, el estreñimiento puede hacer acto de aparición. el estreñimiento es considerado como un síntoma que se traduce en una evacuación dificultosa, infrecuente y ciertamente escasa, y puede presentarse tanto de manera puntual, en un viaje o cuando nos vamos de vacaciones, o bien de manera crónica o permanente. en caso de que el estreñimiento aparezca durante las vacaciones, se deben tomar una serie de medidas previas para poder evitarlo, sobre todo antes de que las molestias puedan aparecer. como evitar el estreñimiento en vacaciones, en primer lugar, se debe revisar la dieta, ya que generalmente tendemos a tomar alimentos refinados muy pobres en fibra. precisamente por esta cuestión es vital incrementar la alimenta de aquellos productos ricos en fibra, como las frutas, cereales integrales, verduras, legumbres y los frutos secos. la mejor opción es asegurarnos de que tomamos la cantidad de alimentos recomendados, se debe tener en cuenta que cada día deben tomarse, por lo menos, dos raciones de verdura y al menos tres raciones de fruta. en segundo lugar, para poder conseguir que el efecto de los alimentos ricos en fibra sea lo necesario, se deben tomar más líquidos al día, preferentemente agua. y, como no, disfruta de tus vacaciones y de ese tiempo tan merecido.